Una cubana da a luz en su propia casa después de que fuera al hospital con contracciones y dolores de parto y en este le dijeran que no habían camas suficientes, que se tenía que ir a su casa y que cuando tuviera la cabeza del niño afuera entonces volviera. La señora volvió para su casa y sobre las 2 y 20 de la madrugada dio a luz. Pero esto no para él. Cuando volvieron al hospital con el bebé en brazos ya, para sorpresa de la señora habían alrededor de unas 5 camas vacías en el hospital. O sea que perfectamente podían haberla atendido, haberla socorrido en el parto, que el bebé hubiera nacido en un hospital y no les dio la gana. Este es el sistema de salud pública cubano tan genial que tenemos. Me pregunto si a lo mejor UNICEF sabe de qué pasan estas cosas. Porque es bastante normal ver las pocas ganas de los doctores de atender a las embarazadas principalmente en los hospitales. Entonces yo parí en Cuba y tengo unas anécdotas horribles de mi parto porque no respetan a las embarazadas. Hay una cosa que se llama parto respetado, que eso ningún cubano lo conoce y ningún doctor lo practica. Entonces a lo mejor UNICEF debería importarse por esas cosas porque tiene mucho que ver con la mortalidad infantil. La respuesta de los doctores a la paciente fue de que de la 1 de la tarde a las 2 y media de la madrugada habían dado muchas saltas. O sea, esta señora estuvo en su casa 13 horas, sola en alma, sin un doctor que la chequeara, sin un doctor que la ayudara a dilatar, sin una supervisión de una matrona, de nada. Gracias a Dios, el niño está bien, la madre está bien, pero podría haber sido muy diferente al final. Aquí están, las imágenes son un poquito fuertes. Yo creo que vale la pena verlos para creer en la historia.